Es necesario para el mantenimiento de los países gallegos, pero bueno, no sé, que ahí, claro, realmente hacía falta todo ese volumen de deuda o era mejor igual atacar con la evasión fiscal o con todo este sistema fiscal que tenemos injusto, de que los que más tienen, terminan pagando lo mismo que los que tienen, no menos, pero bueno, los que no tienen tanto. No sé, como es que el sistema fiscal al final favorece a la gente que tiene, a los más ricos, al que lo establece, claro, o sea que si hubiera un sistema fiscal justo, pues seguramente todo funcionaría mucho mejor, no habría que, no haría falta tanto dinero, o sea, porque se produciría mucho más riqueza desde el propio país. Y luego ya por último, ¿qué es lo que se llama?